bien ahora vamos a subir nuestra aplicación a nuestro droplet configurar en los certificados y ver que esté funcionando nuestra aplicación web con los certificados de manera correcta ok así que voy a abrir acá una terminal y veo que no he hecho ningún commit desde que comenzamos entonces vamos a hacerlo por lo menos a ver qué hay miren que el binario no lo he puesto en el gitignore estos certificados no los quiero seguir porque se pueden generar desde cualquier momento este archivo si lo quiero seguir y obviamente el main lo quiero seguir entonces vamos a editar primero el gitignore vámonos por acá a los binarios vamos a colocar que edbot que es el binario en linux o en mac dependiendo del sistema operativo hacia donde lo hayas compilado entonces aquí le estoy diciendo que no lo siga no vamos a seguir certificados entonces donde lo ponemos que se les ocurre vamos a dejarlo por acá carpeta de certificados vamos a hacer vamos a hacer perfecto y ya solo esos dos vamos a hacer nuevamente el git status y ahora si tenemos el gitignore el config.json y el main.json entonces si añadirlos todos y aquí vamos a colocar verifica el token creado por nosotros ojo porque este es el token con el que se va a validar facebook pero ese le creamos nosotros facebook nos va a dar otro token más adelante cuando vayamos a crear la aplicación ok listo entonces vamos a compilar bien ya compilado y vamos a copiar vamos a copiar con scp vamos a copiar edbot y vamos a copiar config.json a root arroba como es que se llama bot.golan-s.com en la ruta bar www esta ruta no está pero él la crea entonces vamos a hacer esa copia ok no me la creó vamos a conectarnos entonces para crearla entonces ssh root arroba bot.golan-s.com mkdir mkdir necesitamos arriba vamos a conectarnos a nuestro servidor nuevamente nos vamos a ir a slash bar www esa carpeta lo hago porque por estándar por lo general si utilizan lamp o apache generalmente les crea esa carpeta slash bar slash www pero ustedes lo pueden crear una carpeta aparte bien entonces tengo los dos archivos vamos a editar este config.json vamos a recordar donde se encuentran los archivos de los certificados a ver esos están en enlace enlace etc let's encrypt live board si acá están los archivos recuerden que es cert y briefkey entonces voy a hacer lo siguiente pwd copio esta ruta la copiamos vuelvo a slash bar slash www y vamos a editar config.json bien quiero que lo escuche en el puerto 443 ah perdón 443 y los certificados se encuentran en enlace etc enlace encript perfecto y este se encuentra en uy se encuentra así voy a dejar ese token guardamos y solamente lo ejecuto edbot al parecer está corriendo correctamente entonces vamos a hacer la prueba a confirmar que esté corriendo correctamente y lo único que hacemos es acá abrir nuestro nuestro navegador y vamos a ir a https dos puntos slash 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 bot punto golan guión es punto com enter hola mundo jaja que bien ya tenemos nuestro servidor corriendo en nuestro droplet está de manera segura está de manera segura con https y si nosotros hiciéramos un slash fb webhook en este momento en este momento nos dice token no válido porque no estamos enviándole la información correcta bien en este momento ya tenemos listo nuestro servidor voy a colocarme aquí ya tenemos listo nuestro servidor para que facebook le haga la petición y registrar la aplicación en el siguiente video vamos a hacer ese registro nos vemos en el siguiente si te gustó el video apóyanos suscribiéndote dando like y compartiendo el video no olvides también seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos pronto chao